Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan esta mañana. Agradezco, por supuesto, esta gran oportunidad. Agradezco la invitación a Gladys, una mujer, una amiga que conozco desde hace bastante tiempo, siempre preocupada, siempre impulsora del trabajo de las mujeres, particularmente en los temas de hacer gobierno. Bueno, quisiera platicar de manera muy breve cómo es que nos estamos presentando, cómo es que llegamos a este proceso electoral. He tenido oportunidad ya de comentar que la situación que estamos viviendo en nuestro país, una situación que hemos dicho, nosotros nos resistimos a pensar que es normal mucho de lo que hoy está sucediendo en nuestro país, este vivir con miedo, que nuestros hijos no puedan salir a jugar, que nuestros jóvenes no puedan salir a divertirse. Yo he insistido en que esto no es normal y no debemos resignarnos. Esta es la primordial razón por la cual le dimos vida a lo que hoy se conoce como esta coalición que hemos conformado, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, PRD, y quiero hacer énfasis en el alcance de este frente, de esta coalición que hemos conformado. Ya hemos ido juntos a ganar elecciones, el PAN y el PRD, hay evidencia de eso en todos los lugares donde hemos ido juntos, prácticamente todos los hemos ganado. Y es muy importante el reconocer que ha habido un avance en principio, todos estos lugares que hemos ganado en alianza, prácticamente en todos, la mayoría de los gobernadores en turno están en la cárcel, algunos otros en proceso para ir a la cárcel, y esto tiene que ver precisamente con la alternancia. Pero eso no es todo, eso no es nuestro objetivo únicamente. Nosotros decidimos unirnos y conformar este frente, que tiene una diferencia legal, incluso importante, las coaliciones están planteadas para concluir prácticamente el mismo día que se gana la elección, y cuando hablamos de un frente, nosotros estamos comprometidos a seguir trabajando juntos, por supuesto como gobierno de coalición, pero nuestro compromiso como frente está asignado por lo pronto de aquí al 2024. Me parece importante hacer esta diferencia porque, insisto, estamos hablando de una figura novedosa, no tenemos antecedente en nuestro país y lo que nos interesa sobre todo es implementar el primer gobierno de coalición, los mejores hombres, las mejores mujeres de los tres partidos coaligados, pero sobre todo la participación de la ciudadanía. Esa es la característica, el objetivo primordial a la hora de hacer gobierno como frente. Yo quisiera, en obvio de tiempo, referirme a la situación que guarda la Ciudad de México, una ciudad que demuestra, como algunas otras ciudades del mundo, cómo ha podido sobreponerse incluso a la dinámica del país. La Ciudad de México ha estado por encima del producto interno, bruto, nacional. Ha tenido un crecimiento económico importante que va más allá del crecimiento económico de México-país. Hemos tenido una serie de avances, hemos sido vanguardia en muchos sentidos, primordialmente en materia de derechos y libertades. Sin duda es una ciudad de avanzada, pero por supuesto tenemos una complejidad importante. Para esta ciudad nosotros hemos visualizado lo que hemos denominado un plan maestro de ciudad. Hago énfasis en la diferencia de un plan maestro porque no estamos hablando de un plan de gobierno. Cuando se habla de un plan de gobierno hablamos de ver la ciudad a seis años. Estoy convencida que parte de lo que le ha pegado a nuestro país, lo que le pega también a la ciudad, es esta visión cortoplacista con la que hemos venido haciendo política pública en todos lados. En el mejor de los casos lo hacemos a seis años. Ahora las reelecciones que empiezan a implementarse en el país nos van a dar un poco de aliento para poder completar programas, políticas, pero es muy importante reconocer que este plan maestro y esta forma de visualizar la ciudad es a largo plazo. Nuestra proyección es a una ciudad o viendo una ciudad de cara a los próximos 25, 30 años. En este plan de ciudad, plan maestro de ciudad, nosotros estamos convencidos que el próximo gobierno de esta ciudad para tener éxito debe garantizarnos cinco visiones obligadas, cinco ejes primordiales que son el compromiso de mi gobierno desde esta próxima elección. Primero, como ya lo dije, es muy importante garantizar una visión de largo plazo. Todo lo que hagamos en esta ciudad tiene que estar pensado proyectado en una ciudad para los próximos 30 años. ¿Qué queremos en materia de medio ambiente, transporte y todos estos temas? Que seguramente si esto hubiera ocurrido hace ya bastantes años, hoy no tendríamos un problema tan importante como el que está creciendo y que tiene que ver con el abasto de agua. Necesitamos hacer políticas que de manera institucional obliguen a inversiones sostenidas, por ejemplo, que eviten que tengamos ese tipo de problemas. Un eje también fundamental es seguramente que hará sentido para muchos de los que estamos hoy aquí, tiene que ver con una visión metropolitana. El próximo gobierno en esta ciudad para garantizar buenos resultados está obligado a plantear política pública a partir de una visión metropolitana. Tenemos que dialogar, ponernos de acuerdo con nuestros cinco estados vecinos, primordialmente con el Estado de México. Y una parte que también es fundamental, lograr instaurar por primera vez estas figuras novedosas que se están dando en otros lugares del mundo, que permiten una especie de consejos metropolitanos que dan la posibilidad de tomar decisiones como metrópoli. De nada nos sirve en la ciudad avanzar, por ejemplo, como lo hemos venido haciendo para temperar los temas de medio ambiente, contaminación del aire, por ejemplo, si a unos pasos de la ciudad seguimos teniendo problemas importantes. Aquí tenemos ya una política instrumentada para sustituir los vehículos de transporte público en la ciudad. Estamos avanzando con energías limpias, estamos avanzando para electrificar el transporte público, pero de poco sirve si a unos pasos seguimos teniendo peceros, microbuses y todos estos vehículos que siguen contaminando. Por eso es importante, entre otras cosas, ver el alcance, la posibilidad de instrumentar estos consejos metropolitanos. Un dato también que me parece importante compartir con ustedes esta problemática que vivimos diariamente en la ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo, somos una metrópoli también de las más grandes del mundo, la más grande de América Latina. Bueno, es muy importante ubicar que, por ejemplo, en esta ciudad 60% de los servicios que otorgamos en materia de salud los estamos otorgando a gente del Estado de México. De ese tamaño es la problemática en la ciudad. Esta ciudad quiere seguir siendo solidaria, pero necesitamos que haya también correspondencia y una figura como esta que estamos planteando en el Consejo Metropolitano seguramente nos colocaría en una mejor situación. Un tercer eje obligado también tiene que ver con una visión integradora. Necesitamos garantizar que esta ciudad deje de ser una ciudad tan desigual. Necesitamos que haya igualdad de oportunidades para todos los que vivimos en esta ciudad. Si ustedes caminan por esta ciudad, si ustedes la recorren, van a ver algunas zonas que tienen acceso total, completamente cubierto a servicios básicos, pero todavía hay muchas zonas de la ciudad que no tienen los servicios básicos garantizados. Tenemos casi un millón cuatrocientas mil personas que no tienen acceso directo al agua, por ejemplo, entre otras cosas. Y es muy importante para ello, por supuesto, el desarrollo económico. Es fundamental y por eso en nuestra visión de ciudad la ubicación del nuevo aeropuerto de México no solamente no es un problema, para nosotros es una oportunidad. Estamos comprometidos a trabajar desde el primer día de nuestro gobierno para quedarnos con esos cuatrocientos mil empleos que surgirán a partir de la ubicación de este aeropuerto. Y no es la única oportunidad que nos da esta ubicación, nos convierte también de inmediato en la ciudad, la única ciudad en el mundo con la reserva territorial más grande que puede existir en este momento. Casi en el centro de la ciudad vamos a tener ochocientas hectáreas que nos van a permitir darle un giro cambio, particularmente a las zonas y a las colonias aledañas a todos estos terrenos que quedarán vacantes, limpios a partir de esta nueva ubicación. Ahí estamos proyectando una ciudad universitaria dos, es parte de lo que requieren nuestros jóvenes aquí en la ciudad, hay una demanda importante y estamos ubicando el Chapultepec número dos, traer un nuevo pulmón a esa zona de la ciudad. Existe un cuarto eje también que es fundamental y que tiene que ver con esa convicción de una nueva relación entre ciudadanos y autoridades. Es equivocado pensar que con la llegada de una sola persona todos los problemas del país y de la ciudad se van a resolver. Necesitamos instaurar una nueva relación donde haya también una corresponsabilidad importante de parte de la ciudadanía. Si hay un territorio que sin duda tiene la capacidad para poder involucrar a detalle a los ciudadanos en la toma de decisiones trascendentes, por ejemplo en la ciudad, sin duda es la Ciudad de México. Por eso para nosotros no sólo es bienvenida la relación con sociedad civil, no sólo es bienvenida la relación con la ciudadanía, sino es el instrumento ideal para poder sacar adelante a nuestra ciudad y resolver un número importante de problemas que hoy estamos enfrentando. Y el quinto eje, pero también muy importante, tiene que ver con garantizar un Estado pleno de derecho. Tenemos que garantizar que la ley se cumpla para que todo esto tenga buenos efectos y para ello cuando de repente uno piensa que ya todo está perdido y no hay nada que hacer. Yo no me canso de compartir el ejemplo que tenemos aquí precisamente en la ciudad de qué sucede cuando hay voluntad política. Me refiero al caso del alcoholímetro, un asunto que cuando llegó a la ciudad generó polémica, pero hoy nos permite confirmar cómo cuando la ley se aplica sin distinción la gente logra finalmente lo que es el objetivo de las leyes que es atemperar conductas. Las leyes no están hechas para llenar cárceles, no están llenas para juntar dinero con las multas, están hechas para atemperar conductas y este es el ejemplo perfecto para plantearlo. En esta ciudad la gente no dejó de beber, lo que sí dejó de hacer es de manejar con alcohol porque saben que si nos agarra el alcoholímetro rico, pobre, artista, famoso, vamos a parar al torito y yo lo he dicho en retras ocasiones, hasta ahorita no conozco a nadie que se diga perseguido político del alcoholímetro ni mucho menos, eso quiere decir que la gente sabe que cuando la ley se aplica sin distinción todos estamos en la disposición de rectificar, de atemperar conductas. Estos son los cinco ejes que debieran de estar prevaleciendo en este próximo gobierno para poder resolver de mejor manera los problemas que se están enfrentando en esta ciudad. Me parece también muy importante destacar en esta ciudad vamos a tener la fortuna de que este próximo primero de julio vamos a tener a una mujer gobernándola, me siento parte de este avance, de este éxito en la ciudad y lo que queda en manos de la ciudadanía y que nos da oportunidad un ejercicio como este, es que la gente decida qué mujer es la que le conviene a nuestra ciudad. Yo estoy muy agradecida con todas, con todos ustedes por esta oportunidad de venir a compartirles nuestra visión de ciudad y por supuesto estoy a sus órdenes si tienen algún comentario que con mucho gusto quieran hacer. Muchas gracias.